Gracias Señor, porque Tú sabes lo que haces Señor en nuestra vida, ya sea venga bueno O venga, cosas malas y confiamos en Ti, porque Tú sabes lo que haces Dios sabe lo que haces Él no llega tarde Él no se equivoca Él está en control Dios sabe lo que hace Aún en lo inexplicable Él es incuestionable Cuando algo en Ti, Él termina Dios sabe lo que haces Él conoce los tiempos Tu pierda la esperanza Él está en control Dios sabe lo que haces Aunque tú no comprendas Él es tu fortaleza En medio de aflicción Dios sabe lo que haces Dios sabe lo que haces Dios sabe lo que haces Aún cuando algo nace Aún cuando algo nace Aún cuando algo muere Él está en control Dios sabe lo que haces Dios sabe lo que haces Dios sabe lo que haces Cuando algo nace Cuando una vida cambia sucede con algún propósito que lo terminó Dios sabe lo que hace reconocer los tiempos no pierda la esperanza Él está en control Dios sabe lo que hace aunque tú no comprendas Él es tu fortaleza en tiempos de aflicción Si estás algo que yo tengo que pasar no hay más fuerza que me olvidarás aunque temble la tiana se echan los montes a la mar aunque yo no comprenda lo que tengo que pasar No peleo, no questiono Preguntó, porque Dios sabe lo que hace Él conoce los tiempos No pierda la esperanza Él está en control Dios sabe lo que hace aunque tú no comprendas Él es tu fortaleza en tiempos de aflicción porque Dios sabe lo que hace porque Dios sabe lo que hace Él es tu fortaleza Él es tu fortaleza Él no comprendas